¡Ja, ja, ja! Yo le mi racista nuevamente, Juanito, el millón Suki y mi compa Chaparro Choachenegger con mis amigas Marcela y Rocío, la dama de la cumbia y puro Urban Brand Chao, chao, chao Son tus ojos o tu boca los que me hacen suspirar Tu mirada me provoca cada día más y más Y tú a mi chaparrito, y ya sabes, aquí está tu green card con mi piel Tu belleza me enloquece por tu forma de mirar Me seduce y parece que me he vuelto a enamorar Me vuelve loco tus ojos, tus ojos bellos, mi amor En ellos miro ternura que brota del corazón Ojos bellos, me enloquecen Ojos bellos, ¿qué hago yo? Ojos bellos, me enloquecen Tus ojos me ilusión Son tus ojos bellos los que quiero conquistar Con esta mamacita me quisiera yo casar Cada día que te miro me enamoro más y más Donde quiera que yo vaya te quisiera yo llevar Son tus ojos, mamacita, que yo quiero más y más Esos labios, chiquitita, los quisiera yo besar Noche derrumba calor tropical Sol y la arena te incita a bailar Bailar pegadito hasta el amanecer Tu cuerpo sudando me hace enloquecer Ay, se me hace que la dama de la cumbia También quiere conmigo A de ser muy empalagosa Ay, cheparrito, es que tienes tus ojos tan luchas Y tengo dos Tu belleza me enloquece por tu forma de mirar Me seduce y parece que me he vuelto a enamorar Me vuelve loco tus ojos Tus ojos bellos, mi amor En ellos miro ternura que brota del corazón Ojos bellos, me enloquece Ojos bellos, ¿qué hago yo? Ojos bellos, me enloquece Tus ojos me ilusión A ver, chiquilla, avíndate un rap Baby, tú eres bella cuando me amas así Me nígalo, me nígalo One, two, three Vamos pa' la calle que el sol está caliente Detrás de la ventana se siente el ambiente Vamos de la mano después de un buen baño Que estando a tu lado esperarnos todo el año Noche derrumba, calor tropical Sol y la arena te incita a bailar Bailar pegadito hasta el amanecer Tu cuerpo sudando me hace enloquecer Está perrona la rola Ah, uy, chau